Coño La merengue, bachata, guaracha, yo que más me guste, mami, cuando tú te agachas Todos los latinos en el mundo con la cultura, dura Y el dominicano para en cura Estoy de saca, toma, mami, tú tienes que moguelo Ponte los bikinis que es el booty, quiero verlo Yo soy tu papi, tú tienes que tenerlo Y lo que yo te dé, tú tienes que cogelo Cógelo, cómetelo todo